El hotel Argovia Finca Resort se encuentra en Tapachula, en el estado de Chiapas. El hotel es respetuoso con el medio ambiente y cuenta con una plantación de café orgánica, una alberca al aire libre y un spa. El hotel está a 50 kilómetros de la ciudad de Tapachula y ofrece vistas panorámicas a la selva y las montañas. Las habitaciones del hotel Argovia Finca Resort tienen baño privado y mosquiteras. Todas las habitaciones incluyen minibar y cafetera y todas ofrecen vistas a los jardines y a la plantación. El Argovia Resort alberga un bar-restaurant, un museo de café y una zona de conexión Wi-Fi gratuita. El yacimiento arqueológico de Izapa se encuentra a 57 kilómetros del hotel. Las ciudades de Tapachula y Cacahuatán y la frontera con Guatemala se encuentran a una hora en coche del hotel. Entre los servicios más populares con los que cuenta este hotel, podrás encontrar una alberca al aire libre, habitaciones para no fumadores, spa, estacionamiento y conexión Wi-Fi gratuita, traslados al aeropuerto, tetera y cafetera en todas las habitaciones, bar y un buen desayuno todos los días. El hotel Argovia Finca Resort no acepta mascotas. En resumen, el hotel Argovia Finca Resort es un hotel de 5 estrellas que destaca por su maravillosa ubicación en medio de la naturaleza, en el cual se tiene una tranquilidad inigualable, además de poder disfrutar de un delicioso desayuno todos los días. Sin duda alguna, es una excelente opción en tu próximo viaje a Tapachula. Los precios por dos noches en el Argovia Finca Resort van desde los $4,800 pesos mexicanos en habitación triple. Si te gustó el video, te agradecemos si nos regalas un like y te suscribes a nuestro canal.